... Alexander Apostol es un artista venezolano, residente en Madrid desde hace casi dos décadas ya, y esta exposición precisamente es una retrospectiva de media carrera, lo que significa que lo que hacemos es compilar una serie de trabajos representativos de sus últimas dos décadas. Donde yo confluyo varias ideas en torno a mi propia identidad, mi identidad política, mi identidad de género, en la cual yo hablo sobre ciertos aspectos sociales, históricos y políticos de Venezuela, pero a través de esa mirada, miradas transversales que me interesan muchísimo para enriquecer y darle relieve a todas estas problemáticas aquí expuestas. Es un trabajo monumental, es un trabajo de gran escala, pero que utiliza dos medios fundamentales, el vídeo, digamos videoarte o cine de exposición, y por otro lado la fotografía. Me interesa muchísimo la personalidad urbana venezolana a través de la ciudad de Caracas, en Caracas fue donde yo crecí, y busco elementos históricos, políticos, que expliquen la configuración política y nuestra propia mentalidad política a lo largo de la historia. Gracias. 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 Gracias.